Esa es una noticia lista para lo que pasa. Protagonista, Don Quijote de la Mancha. ¿Quijote de la Mancha? Se llama Alonso Quijiano, es mi tío. Ay, pobre, se le ha secado el cerebro de tanto leer. Se ha vuelto loco. ¿Loco por leer? Sí, se ha creído que los caballeros, las batallas, los amores y fantasías que lee son reales. Querida sobrina, yo no estoy loco. ¿Dónde está mi libro? ¿Libro? ¿Qué libro? Con permiso. No me cae bien esa chica, Don Quijote. ¿Cómo alguien va a estar loco por leer? Debe haber sido frestón. ¿Frestón? El encantador que me robó el libro, sí está. Debe tratarse de él. Frestón es un sabio encantador, gran enemigo mío. Ahora se las tendrá que ver con un caballero andante como yo.